Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy vamos a platicar sobre algo que me han estado preguntando, que es la resistencia a la insulina. Bueno, la resistencia a la insulina ocurre cuando el exceso de glucosa en la sangre reduce la capacidad de las células para poderla absorber y utilizar esta glucosa en la sangre para obtener energía. Esa es la función que tiene la glucosa en nuestro torrente sanguíneo, ingresar al interior de la célula para convertirse en energía. Y esto, cuando no se puede realizar, aumenta el riesgo de desarrollar cuadros prediabéticos y finalmente la diabetes mellitus tipo 2. Si el páncreas puede producir suficiente insulina para superar la baja tasa de absorción que tenemos nosotros de la glucosa, menos probable va a ser que nosotros podamos producir un cuadro diabético. Pero, cuando la glucosa en la sangre se mantiene dentro de niveles muy altos porque la insulina no la puede aprovechar, estamos generando un cuadro de resistencia a la insulina. En una persona con prediabetes, el páncreas trabaja cada vez más para poder liberar suficiente insulina y superar la resistencia que tiene nuestro cuerpo para mantener los niveles óptimos en un estándar de normalidad. Con el tiempo, la capacidad que tiene el páncreas para liberar insulina comienza a reducirse y esto conduce a que nosotros teneremos la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina sigue siendo una característica muy, muy típica de las personas que tienen cuadros de diabetes tipo 2. Para esto, hay algunos elementos que yo les puedo sugerir. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio es indispensable para producir la prehormona de insulina. Y aquí, junto con el zinc, nos ayudan a evitar que se generen los cuadros prediabéticos. También el uso del ácido alfalipoico, que ayuda a que el metabolismo de la glucosa en el interior de la célula se convierta en energía. Así que, si ustedes comienzan a notar manchas negras en su cuello, en las axilas, en los codos o en la entrepierna, probablemente ustedes tengan síndrome de resistencia a la insulina y se presenta a través de un síntoma que se llama cantis nigrans. Así que, pongamos atención a estos pequeños detalles y no olvidemos suplementarnos para ir previniendo este tipo de cuadros. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.